¿Qué es la palabra de Dios? La palabra dice en el Salmo 74, versículo 20, que los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Y estos son pasadizos por el valle de la sombra de la muerte. Existe la muerte, las regiones de la muerte y existe la sombra de la muerte. La sombra de la muerte es el reflejo, de la misma manera que un cuerpo opaco produce una sombra en el mundo físico. La sombra de la muerte es el reflejo de esta región inferior que atrae a su morada eterna a todos los que van a caer en el imperio de la muerte, que van a morir. Entonces, la sombra de la muerte es el reflejo. Y en este reflejo de la muerte se encuentran todas las enfermedades, se encuentran todos los fracasos, todas las ruinas financieras. Todo eso tiene que ver con la sombra de la muerte. Y a veces tenemos que pasar por el valle de la sombra de la muerte, pero podemos pasar como hijos de la luz. Podemos pasar como entraron los ángeles a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran un valle de la sombra de la muerte. Lot no se quedó invadido. Él vivía en el valle de la sombra de la muerte, rodeado de toda esta perversión sexual, rodeado de toda esta gente miserable y horrible. Pero él vivía bajo el castillo fortificado de Dios. Y su fe, su amor a Dios, atrajeron a los ángeles y ellos salieron, pasaron por el valle de la sombra de la muerte como hijos de Dios. La sombra de la muerte no tiene por qué tocarnos. Somos vencedores de la muerte si Cristo mora dentro de nosotros. Amén.